Este viernes 18 de octubre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones Jurídicas y el Cuerpo Académico Jurisprudencia de la UAPJO llevó a cabo la Conferencia Magistral en Ciencias Penales y el nuevo Sistema Procesal Penal. En el evento se contó con la presencia del Dr. Oscar Javier Jarkín Rodríguez, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas, quien resaltó la importancia de la realización de nuevas investigaciones para que Oaxaca crezca en materia penal. Estimadas alumnas, juristas destacados, de mi alma mater, de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, bienvenidos todos los asistentes que hoy que iniciamos el quinto ciclo de mesas de análisis del Centro de Investigaciones Jurídicas y arropado por el Cuerpo Académico Jurisprudencia, les expresamos nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Maestro Juan Jorge Bautista Gómez, director de nuestra Facultad de Derecho y representante del maestro Eduardo Martínez Elmes, rector de nuestra máxima Casa de Estudios. Doctor José Antonio Álvarez Hernández, coordinador de posgrado de esta Facultad de Investigaciones Jurídicas, que nos honra con su presencia. Licenciado Carlos Espíndola Pérez Guerrero, rector de la Universidad Vasconcelos, y en atención que nos sentimos honrados con su presencia por el convenio de colaboración que tenemos celebrado entre ambas instituciones. Doctor Heriberto Antonio García, distinguido, catedrático y miembro muy reconocido y fundador del Cuerpo Académico Jurisprudencia. Doctor Moisés Moreno Hernández, reconocido jurista oaxaqueño en ámbitos nacionales e internacionales y miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Por su parte, el doctor Moreno Hernández señaló la importancia del nuevo sistema penal, el cual tendrá como objetivo proteger, estudiar y difundir los derechos humanos en Oaxaca. El sistema procesal acusatorio y oral es precisamente aquel sistema que responde de mejor manera a las exigencias del Estado Democrático de Derecho, porque es el sistema que garantiza de mejor manera los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Es el sistema que permite un mayor equilibrio entre las partes que intervienen en un proceso penal. En fin, es un sistema al que se le reconoce una serie de virtudes que no las tiene el sistema anterior. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión Angélica Colina.